Música 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 Yo soy una persona útil para la sociedad, de tal manera que me estoy desenvolviendo ahora como tallador acá, en esta área que es Tallados, yo soy el delegado de Tallados, y aquí una muestra de nuestro trabajo, de los 80 compañeros y también los míos, tengo acá trabajos míos, si no ya tengo una cama, que puedan de repente verla. Quiero decirles algo, le queda un año de pena privativa y libertad, y le estamos proponiendo con nuestro jefe del INPE, que saliendo de este establecimiento del penitenciario, ya como juega profesor, juega nominal, pero como maestro, o sea, trabajando para el gobierno, trabajando para el Estado, dándole un servicio al país. Música 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 Así es, ustedes lo pueden ver, es calidad de importación. Aquí, evidentemente en el Cusco, con bastante inteligencia, nuestro jefe del Instituto Nacional Penitenciario Carlos Osoe, han podido determinar con los directores del local penitenciario y con los propios internos, que existe un mercado. Es el turismo de esta región de nuestro país, que es el Cusco, y que entonces al existir un mercado, ellos pueden entrar al mercado. Y lo están haciendo, formando una microempresa, con los productos que producen. Por lo tanto, estos son proyectos absolutamente rentables desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, para que en el futuro nuestras cárceles puedan ser autosostenibles. Muchos plantean que la opción de mejorar el tema carcelario es construir más penales. Y no se ha explorado la posibilidad de mejorar los que ya tenemos. O sea, a partir de una capacidad instalada, generar más unidades de refugio de los internos, a partir de la infraestructura que ya tenemos. Lo cual es un tema muy importante para que, con el trabajo que viene a desarrollar nuestro jefe LIMPE, nuestro Carlos Soe, es importante la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos aquí. ¿Por qué? Porque no hay forma de que esto se desarrolle, sino hay un conocimiento directo en la cancha, caminando los establecimientos penales, de lo que se tiene que hacer para mejorar nuestra infraestructura carcelaria. Con el ánimo al tope, muy optimista, porque creemos que Cárceles Productivas está aportando a la seguridad ciudadana en nuestro país. El día de hoy hemos visitado 2.400 internos, de los cuales 1.600 vienen desarrollando trabajo en talleres productivos. Es una importante forma de resocializar el reo, de darle una oportunidad. Y esto a la propuesta del gobierno del presidente Martín Vizcarra, de Cárceles Productivas, permite la resocialización, permite la creación de pequeñas empresas. Ya hay pequeñas empresas en este establecimiento penal. Hemos realizado una inversión para construir los hangares más grandes del Perú, de talleres productivos. Quiere decir que este proyecto, bien implementado, bien gerenciado, a cargo de nuestro funcionario, Carlos Soe, del Instituto Nacional Penitenciario, puede significar la posibilidad de la autogestión de nuestros establecimientos penitenciarios, de disminuir los costos sin perjuicio, de despoblar nuestras cárceles con políticas adicionales, como los grilletes electrónicos, como los bloqueadores para mejorar la seguridad de los penales. Y entonces hay en todo una propuesta integral, cercana al ciudadano, que lo que procura es demostrar que el gobierno del presidente Martín Vizcarra es un gobierno cercano al ciudadano, que no está detrás de los escritorios de los ministerios, sino que está fundamentalmente en el campo, trabajando como ciudadano para resolver sus problemas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.